trabajando en lo que va a ser, bueno, en esta oportunidad una edición virtual de nuestro Festival Nacional del Chamamé. Así que bueno, en principio contentos por la linda recepción que ha tenido en principio la noticia, ¿no? Así que bueno, a partir de este comunicado que hicimos, ahora seguimos trabajando para llegar de la mejor manera al segundo fin de semana de febrero. Hacemos como una fuercita de quedarnos cada uno en nuestras casas, de disfrutar en esta oportunidad del Festival a través de los diferentes dispositivos, a través de las diferentes plataformas donde se va a poder ver y bueno, y tomar impulso y volver a reencontrarnos, si Dios quiere, en la próxima edición ya en 2022, que ojalá, ojalá toda la situación sanitaria nos permita ya volver a encontrarnos, ¿no?, aquí en Federal, en este encuentro, en esta cita obligada que es Federal en cada uno de los febreros. Y en esta oportunidad lo que se viene pensando durante estos meses, ¿no?, ya como con una predicción de que el formato original del Festival no se iba a poder llevar adelante, lo que venimos proyectando y programando es poder tener una edición virtual, pero con una especie de mixtura, ¿no?, entre lo virtual, entre lo que se pueda producir previo al segundo fin de semana de febrero y lo que esté sucediendo en esta oportunidad en el Auditorio del Centro Municipal de Cultura, que va a ser el lugar desde donde se transmita la edición virtual del festival. Así que vamos a hacer eso, como te decía, ¿no?, va a ser en vivo, pero va a tener algunas producciones audiovisuales, algunas piezas allí que se van realizando durante estos días y, bueno, y vamos a ir mezclándola con artistas que van a estar actuando allí en vivo para que el programa tenga una dinámica bien interesante y que todos puedan estar prendidos allí expectantes para ver qué es lo que sucede. Esto va a pasar el fin de semana del 12, 13 y 14 de enero a partir de las 22 horas hasta la 01 y la gente lo va a poder ver en principio por nuestras redes sociales, por las redes sociales del festival y, bueno, y por estos días seguramente vamos a ir cerrando la posibilidad de que nuestro festival esté en los diferentes canales de la provincia y de diferentes lugares para poder llegar a cada uno de los rinconcitos de todo el país y del mundo. En cuanto a la artística, es un puñado muy chiquitito de grupos de artistas con los que podamos contar en esta oportunidad, digo, teniendo en cuenta que nuestro festival habitualmente en su formato original comienza a las 10 de la noche y termina alrededor de las 5 de la mañana, imagínate la cantidad de artistas que pasan por el escenario en ese tiempo, en esta oportunidad ya al tener solamente 3 horas de transmisión son muy poquitos los artistas que pueden estar, entonces, bueno, en ese sentido doblemente difícil la tarea de poder pensar en una grilla artística que pueda de alguna forma llegar a cada uno de los gustos, ¿no?, de todo el gran público chamamesero, así que, bueno, es por eso que venimos trabajando en eso y les vamos a contar a toda la gente una vez que esté culminada esa pequeña grilla artística, les vamos a poder contar quiénes son, a quiénes van a poder ver allí y quiénes van a formar parte de esta edición virtual atípica, ¿no?, pero que en principio la idea siempre fue no perder esta edición, no pasar por alto nuestro festival, la fecha de nuestro festival, así que, bueno, estamos trabajando para eso.